Muy buenas puntos seguidores y bienvenidos a Inazuma Eleven Go, Cronestones, True Enemicas como siempre digo Bienvenidos a la cadena de este hombre que no para devolverse todo el día Y vamos contra el siguiente equipo Hoy va a ser un poco especial, hoy creo que si diremos pollo en plan bestia Tenemos aquí a Axel sin Miximax pero podéis ver que lo que alcanza es ridículo Tenía 140 de regate y una defensa muy alta así que con un poquito de mejoras llega a casi 300 Y tiro más de 400 con los guantes de Inazuma Japón Legendario que suben 40 a la técnica O sea que con los 0 que nunca me van a dar llegaría a 437 de tiro que es una barbaridad O sea es la mejor base básicamente de todo el juego Es que es Axel quizá con el Isurto, Armadura y Tornado de Fuego de D Más que nada por la potencia que tiene lo consigamos Pero bueno, hasta que no tenga Wolfram no puedo usar a este Axel como es debido Quizá le meta a Okita o alguno de estos pero la potencia pues no será la misma que con Wolfram Y también tenemos a Tezcat completo Tenemos a Tezcat completo y eso es muy muy serio Así que vamos a darle duro Vale, Ogro Dragon Link que al parecer te dan los guantes o botas Creo que botas, Monte Olimpo que no sé lo que suben pero parecen estar codiciadas Y jolín, quiero ver que suben Ojalá me las den pero sabemos que no Aquí al menos me dieron varias pulseras de Tezcat Bueno varias, una o dos creo que tengo Y bueno Zero Magnum que está bien Y... Vale Raibon Football Frontier Este era el rival que nos tocaba Solo me dio el Corgantina Zuma pero Ahora me dejo de tonterías Este no es el Nemesis final, vale Es el equipo que uso actualmente O sea, no sé ni por qué le he puesto Nemesis Pero bueno, da igual No es Nemesis Vamos allá, vamos contra Raibon Football Frontier Me encanta ese escudo Y es que es una brutalidad Vale Vamos a subir esto Lo que le pasa es que está desenfocadísimo Por favor Está desenfocadísimo, vale Nada, pues En fin Aquí están los suyos Que es el Raimon de Toda la maldita vida Y... Vamos a darle Estoy aquí con un batidín Que hay sed Estamos en... No sé cuándo estará subido esto Esto lo estoy grabando antes Supongo que estará el jueves o... O por ahí El jueves a las 5 A las 9 No creo que haya nada Tengo que programar todo Para lo de Irlanda y demás Así que Va a ser un salseo muy duro Primero vamos con Gamma Eso es indiscutible La cosa es que este Mark No sé si está muy chetado Tiene Transarion Con lo cual Menos coña Ya sabemos los 4 mil y pico Que bueno Este no puede sacar 4 mil y pico Porque no Pero vamos con Gamma Lo que me mola muchísimo Es el Miximax De Paco y Antonio O sea ¿Habéis visto lo épico que es? Es brutal Es que es brutalísimo Tengo ya asignado aquí A Pendragón Como el primero No sé si lo dije en el anterior vídeo Para ir subiéndole Porque el Icaon No tiene ningún sentido Tenerlo ahí Si quiero se lo puedo volver a poner Estaría el 4 Que es como lo dejé Pero no Tiene que subir el Pendragón De poder Porque si no ¿Dónde está la gracia? Este va con garantía Como siempre Estamos en el estadio Fútbol Frontier Puede ser Sería muy épico ¿No? Vamos a ver Flora para Simon Simon y su pase rápido Sirven perfectos Y el balón llega a Gamma Y esto es la primera sentencia Del partido O sea Explicarme Como un Mark Joven Normal Puede tener 724 De poder No O sea Es que Es que le voy a callar la boca Porque no me gusta Me falta otro Neutro Plus Repito Con Gamma Pero es que no me quieren dar nada O sea Están en plan Puncho Te vas a ir a la mierda Y no te vas a tropear nada Pues nada No tengo nada Llegaría a sacar casi 1900 Si tuviese el otro Neutro Plus Y bueno Ya si Ponemos sangre subrayante Imaginaos Es ridículo Como digo Lo de los drops conmigo es Es absurdo Ya he dicho por Twitter Un millón de veces Mi suerte con los guantes O sea Es que es increíble Voy a viciarme Solo para conseguir un par Pero voy a viciarme a full Y lo voy a meter en el especial Porque es que yo creo que Me dice una sección Para yo solo Para siempre O sea Es ridículo Juro que es ridículo Eris al 2 Que debería estar subiendo Pronto al 3 Y este va con musas Y la verdad es que No es un equipo muy potente La cosa es que Tienen todo al omega Y claro Entonces que grandios Está el omega Pues sí que a lo mejor Poder de base Saca alto Pero tampoco dan alto ¿Sabes? Y de paso Mete Mix y Max Que si no lo mete Mark Pues no sé Quién va a ser Eh... Eh... Voy a hacer Gamma ¿Dónde estás? Clear Vale Ahí está Vale Lo mete Mark Efectivamente Con Arion Mark Transarion Es diferente que Arion Transmark Creo que no Creo que son igual ¿No? Si me he tirado al pisto Ahí muy serio Vale Ahí estamos No hacemos robo directo Pero da igual Y espinas insidiosas Y esto Es GG Bueno es GG Es uno de los varios GG Que vamos a hacer hoy Porque quiero gritar Pollo a lo bestia En otro episodio me dijisteis Puncho no has gritado Ya lo sé Ya sé cuando he gritado Y no O sea Darle tiempo Va a acabar sucediendo Mírale O sea es que Por favor Es Paco Es Paco Hablando de esto Esto está subido un jueves Pero He grabado un martes Vale estoy grabando un martes Y Viendo la noticia De que Ya Simbo Lo ha dejado definitivamente Y que no va a subir más vídeos Que no puede compaginar Bueno Joder Ha bajado 200 el poder Así en plan Me Que lo ha dejado Y No sé si es por compaginar Estudios y tal Pero bueno Una pena O sea en serio Era una Inspiración para mi Y ya lo dije En el mensaje Para la comunidad Zuma y fans Y Dios mío Es que no No sé Pero hay que seguir Hay que seguir Para mantener esta flote Todavía Que se puede dar Mucho más de sí Últimamente estoy Descubriendo unos cuantos Youtubers que Son candidatos Para estar en la elite Para Porque pueden Pueden ser muy top Jolín Es que hay que decirlo Y están Están genial Seguimos con Las espinas Del pescado Ah madre Mil y pico O sea Mil ciento y pico Y no tiene Nada O sea No tiene aire plus Lo juro Ni fe en fatal Creo Creo O sea Es bastante absurdo Todo Uhhh Madre mía Está pegadísimo Por favor Lel Vale Este ya se debería Quepar la armadura Y sacar Vimano ¿No? Bueno Espérate Que está con mis imas Sí No va a hacer Tiro vendaval ¿No? Va a ser que no Vimano Sí Es la cosa Que lo aprende el joven Pero el mayor no Y en el mayor Te tienes que tirar Tres horas en las tragaperras Por lo menos yo Para ver si lo sacas Pero bueno Ya llegará Todo llega Ya tendré mi equipo entero Tú Dale tiempo Dale tiempo Que Acabará resultando Vale Tres cero Minuto doce Quiero Que se le acabe la armadura Y Como tiene vimano y tal No sé si tirar de cero magnum Con este señor Pero bueno Creo que sí Así que ahora Ahora veremos Tenemos a Jaguar también Que creo que no habéis visto Aquí el Bien Ya estaba tardando el robo Con la armadura de Jaguar Mola bastante O sea Jaguar Es que Pongo el acento En la Por cierto Jueves Uh Kinglón Es verdad Tengo a Kinglón Es verdad Si tengo a Kinglón Soy tonto Dejarme Esto está grabado Martes Repito Y el martes Será el famoso Examen de Biología Así que Parece que Lo de Biología Está por todas partes Lo dije en el mensaje Para la comunidad Tal Ese era el primero De la evaluación Y Quinta O sea Tenemos cinco Porque somos especiales Y este era el segundo Y jolín Ya está hecho Ya está hecho No hay más exámenes Ya está todo hecho Así que toca Viciarse a grabar Por favor Me falta Tener suerte En los dropeos Porque quiero un poco Más dinámica La cosa Y quiero usar Más zapaco Tío O sea Pero claro Wolfram Me Se ya sé Que es más complicado A ver Está el llamarada Que tengo Pero No uso nada O sea Uso para pasar Para el pendragón Segundo Que está el otro llamarada Y Y ya está O sea He hecho básicamente Nada Nada Vale Tengo 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 un problema mental ¿Qué iba a decir yo? O sea Fijaos Mark Las estadísticas No está subiendo Ni siquiera al 99 Y miraos ese control Es ridículo Es ridículo Por cierto Por cierto Axel tiene Surtur Vale Un Surtur Y ¿Dónde estás? Ah sí Este Este Tiene otro Que es Supongo El que lleva A él de por sí Si no Me equivoco Y este Tengo tres Surturs Pero es que La cosa es Dónde los Este es el de Cronus Creo Bueno Me da igual De quién sean Uno de Cronus Otro de Axel Y este No sé si me lo pasé De otro Cronus Puede ser No sé Es que me pasa Bastante ese G Del Yamarada Pero Desconozco Desconozco Es que No sé Es todo muy Muy random Cuantos más espíritus guerreros De este tipo Fuertes tengan Este juego Pues mejor Y como en el Yamarada Pues no Pues ya está Vale Se meten súper táctica Los Goofies estos A ver qué hacen Virtuoso volcánico Tócate el pie Sí pues no tengo invocado a Paolo Cuidado Cuidado Le llega A este canijo Va Dejar que tire Porque esto la verdad Es que me la suda bastante O sea No voy a mentir Aquí viene Misimas ultra Super kawaii Venga va Voy a quitar a A Sir Axel Ha tirado muy rápido Pero Venga ya O sea 359 ¿Qué me estás contando? No me fío de este nada Como tenga un tiro de fuego Muy intenso O sea No tiene misimas ni nada No sé por qué me estoy asustando Pero Mordisco de serpiente Cazazo cohete ¿Cuánto saca la mierda esta? Ah 474 Me había asustado ¿Sabes? Mordisco de serpiente Debería pararlo Más de 400 saca ¿No? No 1100 No saca más Venga va Amorosa Es Es muy empalagoso Todo Mola el sonido Mola el sonido Que hace el invocar Porque suena de O sea Hace un sonido antes de invocar Se dice Taran Y se invoca Vale Vamos ahí Sir Paco Sir Gamma Gamma Uy Ese es el de Nathan Este es el de Nathan Cuidado Se le vuelve el pelo blanco What the fuck Vale Y con esto Vale Se le acaba la armadura Mark Y el rango ese Con Gamma Está hecho Ahora toca Cuando grito pollo Porque claro O sea Mark tiene el Miximax Que con el Miximax Puede seguir sacando Quiero ver cuánto saca Quiero ver cuánto saca Solo Miximax No me asustes Mark Menos de 1200 Vale Creo que podría intentarlo Si me sale un 0 Magnum Bien O sea Es que Kinglón sube el talento a veces No lo sube siempre Y eso Incrementa En los perros Que puede sacar el tiro Y Sería bien que influyese De todos modos Una ceniza negra Ganado 3 Debería reventarlo O sea La cosa es así Pero No sé Pero claro Es que ya tengo 3 Miximax Ah Shut the fuck A ver Voy a gastar a Clear Bueno Ya tengo 3 Ya tengo 3 tío No pero O meto en el banquillo o algo Pero Hoy veis a A Tezcat Por vamos Porque si Este va de sobrado Sombra de plasma Re Espada sombría Yo no sé tío La chetada que tienen estos Estos ejes ¿Alguien me la explica? Claro Se pueden subir al Omega Pero en plan fácil Fácil Pero no No lo sé Otro virtuoso Volcánico Que pesaos ¿No? Verás como le llega a Kevin Es impresionante O sea Ni aposta Ni aposta Ni No Ni aposta Por cierto Muchas me preguntáis Dónde he conseguido La trampa Fuera de juego Y en realidad No me acuerdo O sea Es raro Pero No sé Es que no No logro recordarlo Vale Eh 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 Vamos a gastar a Clear En plan agresivo ¿Vale? Si nos metemos en plan Hacer túneles tornado ¿Cómo lo veis? ¿Qué haces? No Ese túnel tornado No Vale Venga va Nos vamos a poner armadura Allá afuera Venga Fuera coña ya De hecho es que Esta serie es todavía Ni siquiera Jaguar Vale La cosa es que se la cabe a Clear O bueno O no ¿Sabes? Porque claro Luego que defensa uso No sé Mil Mil cincuenta Está OP Estaban litamente OP A ver Que tengo No O sea Jim No Tengo armadura y mis y más No puedes Encima con la niebla Mil cuatrocientos Crítico Ok Vale Vale pues ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es que quitar al portero Es jugársela Y claro A ver Está Mark ¿Sabes? Pero No O sea Tiene grandius Y se puede poner armadura Pero No O sea Entre tú y yo No No El Mark Mystic Este es Es esto El portero No sé No sé Es que quiero La Tezcat Pero claro Que quito a Gamma Si no Voy a poner a Mark Evans ahí Porque si ¿Sabes? Venga Mark Centrocampista OP No sé ni para qué Le he puesto así A A Clear Pero bueno Una desgracia Venga va Gamma por Mark El mejor cambio Que he hecho en mi vida Obviamente Y se lo quitamos Entonces A no ser que este se Uy No Usa el ataque de la ballena No sé exactamente por qué Pero como él va a sacar cero Va a da igual lo que yo saque Y eso es bien Vale Vamos a meter ahora al Miximax 803 O sea no es la broma Ojo No está ni subida ni nada Y tiene ahorro Interesante Y aquí viene El Miximax Más épico de la historia Ahí está No se ha visto muy bien Creo Pero es muy épico Es que juro que es épico Ahora veis Con King Long Es que no se ve bien la cara Guerrero del Este O sea Los nombres son Como OP Venga Control Como se le va a llamar Que sería un poco cantoso No tiene 8000 de control Se le acaba la armadura Clear Eso puede ser un problema O no Vale Creo que el pollo Está cerquísimo O sea Se le acaba el Miximax No, no, no No se le ha acabado Ciniza negra No lo sé Ahí le veréis bien la cara ¿No? Sí Más o menos Ceniza negra Grado 3 Crítico Ya está Fuera Fuera Bicho No sé cuánto habría sacado 1100 1200 Habría estimado yo Como saqué crítico Me rayo Ah Encima aturdido Porque la ceniza negra Está muy OP Pollo Sí señor Qué ganas tenía La irrupción del dios Paco Es que es dios Tiene 700 y pico de tiro No lo he visto Miradle Es el más épico Encima con King Long Que es un espíritu Que está muy OP Vale Vamos a ver Un momento Sube Las estadísticas Paco y Antonio O sea Es que es una broma Porque A ver Que no está bien Ojo ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? 736 A falta De Bueno 30 más de tiro Por los guantes 0 396 de rapidez Y 401 de regate Es ridículo Con la equipación de fe Que bueno Pues está muy bien Si no tienes demoníaca Y tal Y angelical Y toda esa mierda Pues está bien De hecho es que vamos a invocar A Jaguar Right now Uy No le podía dar a espíritu Porque ya le había dado al otro Vale Vamos a darle a Torre Inexpugnable Que a subir a No Jorubis No Está OP No, 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 no Eh Va en serio Mira a Mark Mark ¿Qué haces tío? ¿Te imaginas que hace un crito Que aquí ultra épico Y le regatea? No Ni con 10 críticos seguidos Ay No me ha molado nada Simon No me ha molado nada Eso tío Tiene que haber dejado a Clear Tío Vamos a meter a Materasu No sé si me deja más ejes Sí Me deja Ok Eso está muy bien Vamos con la Materasu Que ya hace tiempo que no la veo Y metemos ahí un buen flechazo Oh, robo Corre Mark No Es que es ridículo Tío, me pongo nervioso Porque tengo que bajar la pantalla rápido Verás A que me regatea Venga 100 pavos A que Jim El jugador más malo de Inazuma Me regatea Es que es flipante tío Es que es ridículo Claro que este con espada sombría Tampoco me apetece que me la clave Que violento ha sonado eso Vale Eh Así Me he hecho un lío yo solo Sigue con sus espadas de mierda Y no me mola nada Va Clear Debería Clarearlo Un poquito Ah Que está la broma Ahora os hará algo de bosque Verás El listo De fuego Venga ya tío Por 20 Es flipante El lío de afinidades Tú espérate Vale, vale Creo que está bien O sea Voy a ponerme la armadura Voy a ser inteligente Voy a A paliar El tiro En caso de que sea muy OP Algo así Mierda tío No se lo voy a quitar ni de coña Porque no tengo mis shimas Encima el cabrito este Saca los Saca los hoyos Zigzag Chispeante Es un ridículo tío Un zigzag De mierda O sea Ni siquiera ha subido del level Uah Verás la broma Es de aire ¿Es probable que use algo de fuego? Sí Pero es que si uso de montaña Quizá me use algo de aire Tenemos un problema Pero a ver Tiene armadura Este no puede tener tiros muy buenos Ciclón oscuro No tiene tiros Directamente ¿Vale? O sea No nos rayemos nada La cosa es que Kinglón ya se lo debe haber acabado a Tezcan No lo he visto Vosotros probablemente sí Así es con ciclón oscuro Que vamos Le aturden Un huevazo Menos esta vez Que no se ha visto muy bien 1458 No está nada mal Se le acaba justo ahora A Paco Paco la culona Y vamos para arriba Tengo amaterasu Con armadura Así Joder tío La ratita La ratita está muy pesada hoy ¿Eh? Menos broma Nada Flora No No podías quedarte atrás No podías ¿Te imaginas que le regatea? Sería Sería épico Se le acaba Steve Pero el problema es Kevin No os equivoquéis O sea Axel no tiene técnica de regate Es ridículo ¿Tengo otra trampa? Menos mal que he tenido otra trampa Porque seguro que si tira ese Kevin Nos revienta Aunque sea con la estocada de Samurai Con lo que tú quieras Pero si tira ese pibe Nos revienta O sea Vamos a hablar en serio Dracul Vamos a meterte por aquí Ta 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 Vale Vamos a meterla a Giberno De todos modos Va a ser simplemente usado para armadura Así que no importa Vamos a hacer enlace ni nada Raro Porque no quiero problemas Giberno 3 Que no va a subir más I suppose Así que Vale Salió todo bien Venga ya Fuero de juego Pero ¿Qué dices? A ver A ver Ojo a la ratita Que como me regate ya me cabreo Ah vale Ha sido listo Ha sido listo El que no le llegue el balón a Kevin Por lo que más queráis Se la acaba Se la quita Mark ¿Te imaginas? No No me lo imagino Una de Surtur Así repentina No 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 tiene ni si más Encima ahora este se pone con tachión Jolín hermano Oh ¿Qué dices Mark? ¿Estás loco? ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Nathan Venga Va Defiende Venga Te invito a que defiendas A ver si puedes Con este Paco Eh No va en serio ¿No? No irá en serio 1200 Con un Missy más No puede ir en serio No puede ir en serio Tío Que cheto Que cheto es ese Vamos Zero Magnum Saca Saca Gordo Y tira con marca al lado Que le echéis 1200 Vamos Vamos por favor 1147 Debería entrar Vamos el segundo pollo Uy Por qué poquito Vamos Paco Eres Dios Te la ha quitado Nathan Y me decepciona Importante Pero Nathan Eh Podéis categorizarlo Como lo más ridículo Que habéis visto En toda vuestra vida Porque No es normal O sea No ¿Con quién tiene Missy más? Con Un árbol Es que no sé No Si Ha enterado Pollo Dos V2 No Y esto es un Tezcat A medio acero O sea Es que imaginaos Cómo va a estar De bien El hecho Vamos a ponerle Jaguar de armadura Que quiero verlo Eh Ya lo he visto En entrenamientos aparte Pero quiero verlo Con BC3 Mola un huevo Tío Mola un huevo El Jaguar Dejamos a Clear Que se regate Todo el campo Yo lo veo Yo lo veo Mírala tío Es que Es que es perfecta Se está navegando Un poco el vídeo Me lo parece a mí Si no 1193 Es que Que burra eres Tía Vale Ahora va Cara a cara Con Steve El Big Toca pelotas Me la quita Con Robo Fantástico Y tiro la de ese Por la ventana Pero así Venga Donación Crítico Los dos críticos What the fuck Va a tirar Clear Lo sabéis ¿No? Uf Me gana esa Y ya Ya fuera broma Afinidad a favor Vale Vamos Tira No va a meter Ni loca Un tiro normal 341 Gran poder Mejor persona Claro que sí 757 Solo de una parada Oh Te vas a cagar Nathan No voy a ir a por ti Porque me la quitas Pero Pero vamos Ojo a la huracan Va Ahí está Sin bosques Plus Repito Tezcatestope 742 Decepcionante para mí Porque he visto Un poder muchísimo mayor En 3D juegos Pero bueno Vamos No sé si va a meter Esto ya es un tiro de Tengo 2 0 Magnum What the fuck Ah claro Porque le pasé con el Missy Más 0 Magnum Vale Lol Como Arian Con 3 Sangres de Oriente Pues básicamente lo mismo Voy a seguir Con 0 Magnum Más que nada Porque no sé si Ceniza Negra Lograría meter 0 Magnum Por lo menos 1106 Quizá No lo sé No lo sé No lo sé Mi intento No la pares Mark No estés tan OP Por 3 puntos Madre mía Mark Pollo 3 3 eh Hoy no os podéis quejar 3 por favor Que Dios Tío Es que eres Dios Es que No hay otro Es él Saibon Axel Y Tezcat Para mí no hay más jugadores En este mundo No existen Mark por Pivody A buenas horas No 8-0 Oc 26 minutos De vídeo Va en serio Pivody Se sacará Otro Grandius No Ah no Se equipara armadura A este pibe Que le va a servir De muchísimo Goofy que es Si hubiese tirado Kevin Con Mishimas O sea Si el Mishimas De Nazan Sacaba 1244 Este Kevin Nos habría violado Pero importante O sea Muy importantemente Veréis como con 4 tesoros Tesoros 4 cazatesoros No No Veis que Va a dar igual Porque me dan lo mismo Que ya tenía Como podéis comprobar Esto tan Espectacular Bueno Nemesis 5 De momento no ha pintado mal O sea 8-0 Está bien Quiero ver Quiero ver Quiero ver a Mark Evans Vale 196 Supongo que se quedará Así para el 98 Y Está bien Está bien Mark A ver si Bueno Subo a Ra Que Ra Está por aquí Que O sea Me dicen que es mejor Que Mark Y yo de momento No me lo creo Porque tiene una mierda De control Para el nivel Y una técnica También de mierda La suerte está bien Pero que sea mejor Que Mark Yo Me cuesta creerlo Pero serio Aunque probablemente Cuando esté viendo este vídeo Y abriré el levelado y tal Pero bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Yo siempre miro los logros A ver si tengo algo nuevo Si es así Pues dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros en esta Y seguir Estadlo Para más vídeos Y en Azumil Con Stones Como siempre digo Se ha agradado muchísimo el vídeo En realidad no sé cómo Ni por qué Pero bueno Un 8-0 que ha rentado bastante Y seguimos Nos vemos en el próximo vídeo Mañana a las 5 Adiós Y jugamos al fútbol